Fotos y Recuerdos Tengo una foto de ti Que beso cada noche antes de dormir Esta media ruta ya se está borrando Por tantas lágrimas que estoy derramando Es todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Tengo un recuerdo de ti Que siempre me hace tan feliz En aquella fiesta en que te conocí Ese tímido beso que te di Es todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Tengo una foto de ti Que beso cada noche antes de dormir Es todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Es todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos 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 Gracias.